bienvenidos a todos a todas a esta transmisión en vivo desde altepelmecali la casa de los pueblos yo soy su amiga berta meléndez este programa está dedicado a que hablemos sobre las exigencias de los pueblos para lograr la expropiación de estas instalaciones de la empresa bonafon hoy altepelmecali la casa de los pueblos como llegamos aquí que estamos haciendo aquí y porque es importante esta expropiación vamos a contarles un poco de historia y para eso les preparamos el siguiente vídeo bueno estamos en la casa de los pueblos la altepelmecali en el pueblo de cuanolá municipio de juan cebonilla y en este espacio anteriormente estuvo trabajando la empresa bonafon del corporativo danone que durante 29 años saqueó y robó el agua de los pueblos de la región cholulteca por esa razón nosotros nos organizamos en asambleas visitamos más de 20 pueblos para decidir qué vamos a hacer ante esta situación y como pueblos decidimos el 22 de marzo en el marco del día mundial del agua cerrar definitivamente esta empresa para que nunca más volviera a trabajar ni a sacar una sola gota de de nuestras comunidades nos organizamos hicimos el plantón estuvimos aquí durante cuatro meses no hubo respuesta seria ni del gobierno estatal ni federal mucho menos de representantes de la empresa y por eso el 8 de agosto en el marco del natalicio de Emiliano Zapata los pueblos de la región cholulteca nos organizamos para hacer un juicio público a todas estas empresas y dependencias instituciones gubernamentales que han contaminado el agua de nuestros pueblos que han saqueado este líquido vital que para nosotros como cultura en agua es símbolo de la vida es lo que nos da pues la vida en nuestras zonas campesinas y en ese juicio invitamos a todas estas instituciones que se han encargado de entregar y sacar el agua de las comunidades no se presentaron pero nosotros como pueblos nos habíamos ya organizado previamente y con el objetivo de cumplir nuestras demandas históricas decidimos enjuiciar a estas empresas a estas instituciones y el 8 de agosto decidimos tomar este espacio para convertirlo en la casa de los pueblos la altepelmecali pues ahora lo estamos transformando en un espacio para la construcción de autonomía y que florezca la vida seguimos con ustedes transmitiendo en vivo desde la altepelmecali la casa de los pueblos en el vídeo pues que acabamos de ver estuvimos ahora sí viendo cómo llegamos a estas instalaciones y ahora queremos contarles qué están haciendo aquí y qué y que después de haber sido un espacio de destrucción hoy es un espacio de vida donde se están generando muchos proyectos hoy les vamos a hablar de algunos de ellos vamos a empezar con el proyecto de salud y para eso pues tenemos como invitada a la compañera mati que nos va a hablar de cómo se llevan a cabo en la casa de los pueblos estos proyectos saludo te saludo mati que tal cómo estás este pues bienvenida bienvenida a este a este programa en vivo y pues vamos vamos a hablar de la salud vamos a hablar de la salud compañera mati y de cómo de cómo se está organizando y pero más que cómo se está organizando esta área pero la pregunta por qué por qué decidieron poner la casa de los pueblos muy bien pues muchas gracias muchas gracias compañera muchas gracias por esta invitación pues sí primero que nada comentarles que este proyecto de salud dentro de la casa de los pueblos al tepermelcali no hubiera sido posible sin la organización de más de 20 pueblos que integramos pueblos unidos de la región cholulteca pueblos nahuas que pues históricamente hemos sido olvidados por el gobierno y por supuesto que en el sentido de la salud es una muestra más de cómo al gobierno no le interesa la gente en realidad no le interesa que haya salud en las comunidades es de pésima calidad la salud que ofrece el estado y nosotros como pueblos nahuas pues hemos decidido tomar en nuestras manos el destino de nuestros hijos el destino de nosotros mismos y por supuesto construir nuestra propia salud por eso aquí en al tepermelcali tenemos ya nuestra casa de salud una comisión de salud que está dedicada no solamente a dar atención sino también a formar nuevos promotores que permitan una vida digna a todos los pueblos de esta región y bueno y cómo se está organizando esta área de la salud sí pues te comento que realizamos tenemos varias actividades son tres principales la primera que se realiza aquí en la casa de los pueblos que es atención médica y monitoreo y bueno pues muy interesante porque en la casa de salud se conjugan muchos conocimientos tanto la medicina lópata como la medicina tradicional y la medicina alternativa entonces aquí damos atención pues prácticamente toda la semana tenemos varios compañeros que están encargados de proveer de la atención médica y también el monitoreo pueden venir las personas de las comunidades hacerlo de lunes a domingo prácticamente las 24 horas del día siempre hay compañeros promotores aquí detectando alguna anomalía como la glucosa alta tensión arterial alta y bueno otra de las actividades que hacemos es llevar brigadas de salud a las comunidades donde detectamos personas que puedan tener diabetes hipertensión las orientamos y apoyamos y bueno pues formamos promotores para que más y más generaciones sigan esta tarea para todas las comunidades de esta región y algo bien importante ¿por qué es importante en el área de la salud la expropiación de este espacio? pues nosotros creemos que la salud no está desligada de la autonomía por ejemplo nosotros no podemos concebir una salud en un medio ambiente contaminado por ejemplo o en un lugar donde hay explotación laboral o en un lugar por ejemplo donde hay ruido todos los días las 24 horas del día que era lo que había en esta empresa para nosotros es muy importante que existan estas instalaciones y que estén en manos de los pueblos porque así podemos fortalecernos en esta área que es la salud fortalecer la prevención fortalecer la formación de nuevos promotores atender a las personas que están enfermas o que tienen alguna emergencia y si dejamos que nos lo quiten o que permitimos que esto se vaya de las manos de los pueblos volveremos no solamente a las condiciones previas de la toma sino a peores en el sentido de la vida de las comunidades no pues todo esto que nos acabas de explicar precisamente de lo importante de esta área de la salud verdad que va a beneficiar pues a todos los pueblos de acá aledaños verdad ahora sí que pues de estar atentos a la salud de los pueblos de la gente verdad las mujeres de los hombres de los niños por eso es importante es importante por eso ahorita este programa rumbo a la expropiación de esta planta de la ex bonafón y por eso pues pues muy importante esta área verdad y pues seguimos 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 con todos ustedes y ahora bueno pues continuamos continuamos si pues muchas gracias Mati por toda tu exposición y lo que nos acabas de explicar y pues continuamos continuamos recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Altepelmecali la casa de los pueblos y en rumbo a la expropiación de este espacio y pues un pequeño corte y volvemos con todos ustedes y pues seguimos con ustedes en esta transmisión en vivo desde la casa de los pueblos rumbo a la expropiación de este espacio y tenemos ahora como invitado a nuestro amigo aquí Campeche que nos viene pues a hablar verdad sobre sobre la sobre el taller sobre el proyecto de agroecología que se está pues ya ya está ahora sí que está es un proyecto que ya está echado a andar y pues la pregunta ¿por qué es importante tener un proyecto de agroecología? pues muchas gracias doña Berta por la invitación es importante este proyecto y esta área de la agroecología primero porque pues nosotros somos pueblos campesinos todos los compañeros de los 20 pueblos que conformamos los pueblos unidos de la región cholulteca trabajamos el campo trabajamos la milpa antiguamente pues la hemos sembrado entonces nosotros vemos muy importante que este trabajo del campo se le dé mucha fuerza trabajándolo desde la producción de alimentos sanos que tienen que ver con nuestra salud y que también tiene que ver con el trabajo pues honrado de los pueblos ¿no? nosotros estamos defendiendo la tierra y nosotros creemos que si no la podemos trabajar si no la conocemos entonces pues esta defensa queda en el aire ¿no? pero si seguimos fortaleciendo nuestro trabajo agrícola con productos sanos con fertilizantes orgánicos pues vamos a seguir fortaleciendo ese trabajo en el campo de los pueblos bueno y en qué en qué consiste este proyecto de agroecología pues primero que nada es sembrar lo que de por sí sembramos pero de manera natural con las tradiciones de los pueblos pero también implementando un poco de técnica que también es el trabajo de muchos compañeros que se han especializado en el área de la agroecología de la biología del desarrollo de los pueblos y entonces lo que nosotros pretendemos es sembrar el maíz y hacer implementos como por ejemplo abonos orgánicos que es el Bokashi que también produzcamos los foliares los bosfitos pero todo de manera orgánica esto nos va a permitir tener alimento sano también que nos permita reproducir todo este ciclo del campo con la cría de ganado de borregos de marranos de gallinas que ya tenemos en la casa de los pueblos también el tema de los hongos y todo esto está enfocado sí al trabajo de los pueblos pero también al área de la alimentación al área de la economía y que también nosotros podamos trabajar colectivamente esto que no sea como el trabajo del capital que es aislado que es solo y explotado y que nosotros podamos trabajar de manera colectiva esto entonces pues esta área también nos permite cuidar el campo nuestros ríos nuestros amellales y por eso es importante esta área bueno y en esta área que se piensa seguir sembrando y de seguir desarrollando pues este proyecto esta área que continúa pues sí pues primero que nada que también nosotros demos cuenta en la práctica porque vamos a sembrarlo en una parcela de alrededor de una hectárea más o menos donde nosotros podamos dar cuenta a los demás compañeros que sí se puede trabajar el campo de manera sana que vayamos dejando el uso de los fertilizantes que son muy caros que nos enganchan en esta idea del capital de que tenemos que comprar todo este paquete de químicos herbicidas pesticidas fungicidas fertilizantes químicos que dañan la tierra y dañan nuestra salud y que además es muy caro entonces lo que nosotros pretendemos es que sí se puede trabajar de manera orgánica y que podemos generar producción sana para los pueblos y sí sí exactamente y por eso pues es bien importante verdad es bien importante esta área este gran proyecto de agroecología porque pues todo lo que se va a realizar este proyecto pues va acorde con la armonía de los humanos con la madre tierra y ahora sí que pues por eso es muy importante porque de ahí se genera también pues la alimentación sana sin estar usando los tóxicos sino esos ahora sí que ya esos fertilizantes pero ya más acorde con la naturaleza verdad que no dañen a la madre tierra pues muchas gracias muchas gracias compañero muchas gracias este Campeche por todo lo que nos acabas de transmitir y ahora sí de compartir con el público ahorita con la gente de lo importante por eso de lo importante de estos proyectos porque pues por eso vamos rumbo a la expropiación para seguir con la expropiación de la casa de este espacio la casa de los pueblos Altepelmecali y seguimos y continuamos y pues seguimos seguimos con ustedes en esta transmisión desde la Altepelmecali la casa de los pueblos rumbo a la expropiación y hoy vamos a platicar con las compañeras Cristi y Nelly para que nos platiquen de esta área tan importante de las mujeres ¿verdad? porque las mujeres hemos sido realmente muy importantes en esta lucha de esta toma y por eso pues es importante que sepamos realmente que conozcamos pues y ahora sí que la pregunta ¿por qué? ¿por qué se creó este espacio de las mujeres para las mujeres y por las mujeres? Claro que sí muy buenas tardes Berta pues es un gusto estar aquí contigo pues sí efectivamente este espacio pues se creó a través de una asamblea donde nosotras pues les hicimos saber a los compañeros que necesitábamos un espacio para que nosotras nos podamos reunir para que nosotras podamos platicar para seguir este motivando entre nosotras motivándonos entre nosotras para formar talleres y pues efectivamente así se hicieron esos talleres pues el espacio de mujeres es especialmente para eso donde platicamos donde pues estamos tejiendo estamos bordando para que así nosotros vayamos obteniendo pues pues un apoyito ¿no? para para los pasajitos de los jovencitos y todo eso y para seguirnos apoyando donde pues este las pláticas pues formamos espacios donde se siembran las plantas todo tipo de plantitas especialmente plantas medicinales como pues la manzanilla hierbabuena y otros otro tipo de pues de plantitas medicinales que nos van ayudando para pues para seguir fortaleciendo y seguir pues creando todo esos espacios esos este este hierbitas para curarnos ¿no? porque para que vayamos dejando un poco todo lo químico ¿no? y pues así estamos en la cocina igual pues tenemos ahí a la compañera a la compañera Gloria que es es una parte fundamental para nosotras que la compañera nos apoya haciendo pues las comidas nosotros también la apoyamos de vez en cuando pero ella es la parte fundamental que tenemos nosotras las mujeres que nos apoya mucho en la cocina en la biblioteca igual pues ahí vienen muchos compañeros que nos visitan y que nos traen todo este tipo de libros para que pues nosotras vayamos construyendo o leyendo para que traigamos a nuestros hijos que aprendan todos los niños que son de pues de enfermedades de lento aprendizaje hasta los jovencitos que van un poquito atrasados también tenemos profesoras capacitadas que ellas les pueden enseñar fíjense que fíjate Bertita que también aquí pues en las compañeras todas estamos divididas en este espacio habemos compañeras que no manejamos todo lo que es la tecnología pues tenemos a una compañera que ella es la que nos maneja toda la tecnología donde te vuelvo a repetir que pues la compañera de la cocina donde los espacios de la jardinería las compañeras que atienden a los animalitos también igual los compañeros y este y pues sí o sea estamos ahí fortaleciéndonos día con día para seguir adelante y para seguir dejando un legado en esta empresa que va a ser la casa de los pueblos totalmente ya lo es al Tepelmecali donde estamos construyendo todos los talleres que vamos a dejar de aquí a mañana Bertita y bueno compañera ¿qué importancia tiene la mujer en la lucha en la casa de los pueblos? pues la la importancia la participación de la mujer como siempre ha sido muy grande porque la mujer tiene talento tiene una gran capacidad de salir adelante es es una persona somos personas que tenemos la fortaleza de guiar a una familia y de aprender y entre nosotras compartir experiencias compartir este pues la forma de pensar y salir adelante unirnos y seguir luchando para bien de todos y defender la vida como es acá la casa del Altepelmecali que es la casa de los pueblos de todos bienvenidos y eso es lo que para nosotros como mujeres nos da mucha fuerza mucho entusiasmo porque es el cuidado de la vida y ya para terminar compañeras ¿cuáles son sus sueños que ustedes acá en la casa de los pueblos? pues para mí mi sueño es llegar a lograr la expropiación de esta planta de este espacio para que sea de utilidad pública y que como pueblos logremos rescatar un poquito de lo que fuimos saqueados despojados destruidos nuestro ambiente y que todo esto sea en bien de la sociedad y de todo el futuro de generaciones que vienen bueno pues pues igual como lo decía la compañera pues el sueño más grande que nosotras tenemos es que toda esta 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 casa de los pueblos esté realizada para todas las futuras generaciones que vienen ese es nuestro principal sueño que que nosotras tenemos que donde nuestras nuevas generaciones de jovencitos vayan obteniendo todo esto estos talleres que nosotras vamos formando y que los lleven a cabo para las nuevas generaciones ese es el sueño principal que tenemos para todas las los compañeros los niños las nuevas generaciones Bertita muchas gracias no pues muchas gracias compañeras Cristi y Nelly realmente por todo lo que nos acaban de compartir y de que todos sepamos realmente por qué es importante por qué es importante esta área de las mujeres este espacio de las mujeres que somos las que hemos sustentado esta lucha tan importante por eso hoy por hoy las mujeres estamos en la vanguardia en la lucha de los movimientos y pues continuamos continuamos ahora vamos a ver tenemos ya preparado un videoclip con el corrido de Samir Flores adelante los pueblos de Salteruto porque falta un compañero mi mente los asesinaron porque le tuvieron miedo sal y flores soberanes fue un hombre con mucho honor nunca le temió al gobierno por eso es que lo enfrentó con verdades y argumentos a los pueblos se defendió el gobierno no los tiene por eso se encabronó el martes por la mañana se hallaba y con a Morelos se reunió con unos vatos allegados al gobierno miércoles y 3 de febrero a su casa lo siguieron perdón es 20 lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron que poca manera tienen de dialogar con los pueblos no quieran vernos la cara y no quieran envolvernos Samir ya está descansando ya lo fuimos a enterrar Samir se fue para el cielo lleva su palma en la mano mientras que los asesinos ya tienen su reservado su alma perversa y maldita se la entregaron al diablo Samir se fue para el cielo el gobierno lo mató le dolieron le dolieron las verdades fue un activista chingón ya me voy ya me despido de mi familia y mis cofas de mis padres y mis hijos mis hermanos y mi esposa no se confía en el gobierno se parece al escorpión primero primero te da confianza y te clava el aguijón ay les demuestra con signa a todos mis compañeros que levanten la cabeza nunca doblen la rodilla no le teman al gobierno y que con uñas y dientes hay que defender los pueblos gracias Samir vive Samir vive vive, vive, vive Zapata vive con uñas Zapata vive agua sí, termo no agua sí, termo no agua sí, termo no agua sí, termo no queremos frijoles queremos maíz y hasta termoeléctrica fuera del país queremos frijoles queremos maíz y a la termoeléctrica muchas gracias para ti gracias y pues seguimos seguimos transmitiendo en vivo desde la Altepelmecali la casa de los pueblos rumbo a la expropiación y ahora vamos a platicar compañero compañero Alejandro precisamente sobre la expropiación de lo que hemos estado hablando en este programa sobre pues la expropiación verdad de la casa de los pueblos bueno pues antes que nada haber tan gusto saludarte nuevamente estar en este espacio un saludo un saludo a todos los televidentes que están siguiendo esta transmisión pues comentarte que a casi un año de la toma este de la planta ex bonafón pues nosotros seguimos con el proceso legal también desde que los pueblos decidieron en la asamblea tomar la la empresa pues ya prácticamente pues pasó a formar parte de de los pueblos de todos los pueblos cholultecas y los pueblos que se solidarizaron en esta en esta acción ¿por qué es importante el decreto de expropiación? porque queremos bueno los pueblos exigen piden al gobierno del estado al estado en sí pues tener control legal de este de este espacio o sea tener certidumbre tener certeza para seguir construyendo en este espacio la autonomía es por ello que pues están haciendo ya todos los trámites necesarios con el bufet de abogados para que pues esto en cuestión de la ley de expropiación pues se solicite y y que claro pues es parte de un protocolo que se tiene que hacer o sea que más quisiéramos que con el la ley que tienen los pueblos se pudiese hacer pero no para el estado eso no no este no aplica entonces tenemos que seguir los protocolos legales para para lograrlo así es verdad sí pues sí pues ahora sí por eso pues es importante verdad ahorita pues esto esto ahorita este programa realmente para que la gente sepa de lo importante de de expropiar este espacio donde pues están estos proyectos de seguir construyendo ahora sí a diferencia de la de la empresa verdad que lo único que hacía pues era de la destrucción verdad el despojo del agua y entonces pues pues qué importante por eso para que la gente sepa realmente de por qué pues esto esto que se está haciendo y esta lucha sobre todo de los pueblos para mantener y conservar este espacio efectivamente pues como sabrás pues los compañeros que me antecedieron hablaron de parte de esta reconstrucción del tejido del tejido de este espacio que por 29 años estuvieron lastimando nos lastimaron como comunidades originarias pero que ya con estos espacios alternativos pues se está reconstruyendo entonces se está haciendo comunidad y pues hacemos el llamado el llamado a que la gente que nos ve pues participe que se acerque porque es la casa de todos es la casa de los pueblos que desde un inicio no se debía haber permitido esa esa invasión pero que bueno nosotros este estamos pues construyendo construyendo verdad tú de hecho eres testigo de lo que se está haciendo y creo que hay mucho mucho trabajo por hacer pero de verdad de verdad este es para el bien común de toda la de todas las generaciones que vienen si por eso pues invitamos invitamos a toda la gente a que se acerque aquí a este espacio la casa de los pueblos en verdad son tantos los talleres que se están dando y pues pues acérquense acérquense precisamente pues es en beneficio en beneficio de todos los pueblos así es y bueno mira ya para cerrar este Berta invitarlos a este próximo 22 de de marzo cumplimos un año y queremos festejar con los pueblos queremos hacer actividades culturales y que en este mismo momento pues se le avise al estado que cumpla con este decreto de expropiación y pues agradecer el espacio Berta a la gente que está en este espacio y a toda la gente que pues se sume se sume a esta causa justa Berta pero bueno que te parece si ya vamos cerrando esta transmisión y pues ya un mensaje un mensaje aparte que quieras que quieras dar en este trabajo en este proceso en estas actividades se va a cerrar bueno las actividades se va a festejar o celebrar con una caravana por la vida que de hecho ya está organizada ya se está organizando ya se concretaron la participación de muchos estados muchas comunidades y que va a partir desde la casa de los pueblos el día 22 de marzo así es que cordialmente invitados a que nos esperen a que esperen la caravana a que se sumen y a que a que estemos ahí todos entonces pues es la fiesta de los pueblos y creo que hay que festejar no pues va a ser toda realmente toda una fiesta y con todo esto pues ya también agradecemos sobre todo yo creo que hay que agradecer mucho a todo el equipo verdad porque detrás de cámaras pues hay todo un equipo aquí trabajando en estos momentos equipo de edición de de video de edición y somos todo un equipo porque por eso precisamente somos ahora sí que es un trabajo de equipo de todos los pueblos que componemos esta casa esta la casa de los pueblos que es para todos ustedes y pues por eso pues ahora sí que pues nos despedimos nos despedimos de todos ustedes y muchas gracias muchas gracias por haber estado pues viéndonos a todo el público muchas gracias aplausos aplausos gracias